El líder del kiosco de la droga fue asesinado ayer a la madrugada, seis tiros le dieron. Hablamos con el fiscal, con la policía también y enseguida más detalles. Perito Moreno y los cardenales, en este lugar, ayer a la madrugada, un hombre fue asesinado de seis disparos, dos de ellos en la cabeza. Después se supo que era Marco Sanquileo, el denominado rey de la droga y vinculado por determinadas causas que tienen que ver con el narcotráfico en la región. Uno de ellos, el kiosco de la avenida de la droga, en la calle Defensa, a muy pocas cuadras de este lugar. Cinco y cuarenta de la mañana arribó un vehículo acá al hospital local, hablando de una persona que tenía heridas de arma de fuego y posteriormente perdió la vida. Posteriormente se solicitó al juez de garantía la autorización para realizar una requisa en el vehículo con el cual había sido trasladado este sujeto. Y por último nos constituimos en el lugar donde la prevención había situado que podía haber sido el lugar del hecho, que era un domicilio en la calle Perito Moreno. Así que, bueno, nos constituimos en el lugar y el gabinete de criminalística procedió a recolectar todos los indicios que se encontraban en el lugar. Posteriormente culminamos en la unidad 21 donde tomamos las entrevistas a los que eran los testigos presenciales del hecho. De producto de la pesquisa desarrollada en el lugar, también se secuestró sustancias estupefacientes dentro del inmueble. Por cuanto la persona que habita en ese lugar y que estuvo unas horas demorada en relación a la investigación del homicidio, por disposición de la fiscalía, fue imputada en una causa federal, ya que se encontraron 7 kilos 800 gramos de sustancias estupefacientes, marihuana, y algunos otros elementos relacionados como, por ejemplo, una balanza y dinero en efectivo. La droga estaba en el lugar del homicidio. Exactamente, sí estaba escondida. Es un típico lugar para nosotros, policialmente, de acopio. Todo eso está a disposición de la justicia federal, quien va a resolver sobre el particular. Aparentemente, era todo una fiesta familiar, una fiesta de cumpleaños, y uno de sus familiares, en este caso político, su concuñado, de apellido Cire, lo habría asesinado simplemente por una disputa familiar. En un momento, discutieron, fueron al patio, y allí es donde Cire le dio 6 disparos a Yanquileo. Su familia lo trasladó rápidamente al hospital Francisco López Lima, y luego de unos minutos en la asistencia médica, terminó falleciendo. Cire está profugo. Se está buscando una persona. Se está buscando una persona, bueno, está ya la prevención abocada a ello, y una vez que se logre aprenderlo, se le formularán los cargos correspondientes. ¿Esta persona sería de apellido Cire? Es de apellido Cire. Es una persona que, bueno, que estaba haciendo uso de una libertad asistida, de acuerdo a lo que me ha informado la Fiscalía de Ejecución, y, por supuesto, por hechos contra la propiedad, violentos. Se lo sigue buscando a Juan Cire, el concuñado de Marco Yanquileo, pero, por el momento, no hay novedades. Sí se sabe que Juan Cire, se puede decir, tiene contactos para saber moverse. ¿Por qué? Porque es una persona que ha cumplido una condena importante, de más de 10 años, por distintas causas, y es allí donde, en junio de este año, recuperó la libertad, si se quiere, bajo algunas circunstancias, algunos ítems que tiene que cumplir. Tenemos que hablar de la venida de la droga, y ustedes se preguntarán, ¿por qué Marco Yanquileo estaba en libertad? Si supuestamente es un cabecilla narco, un jefe narco. Bueno, Yanquileo fue detenido en mayo del año pasado, perdón, de este año, por el kiosco de la venida de la droga, kiosco conocido como La Martita, kiosco conocido porque venían de muchísimos lugares de la región a comprar allí. Inclusive veíamos en las imágenes cómo los consumidores hacían cola en el lugar para comprar la droga. A ver, Yanquileo en ese momento fue detenido, después pagó una fianza y, de esa manera, logró la libertad, pero el proceso sigue abierto, ahora con Yanquileo fallecido. Lo que sucedió fue que Juan Cire y ellos dos tenían problemas ya de vieja data y en una pelea familiar, en el marco de una fiesta familiar, Juan Cire sacó un arma y le disparó seis veces a Marcos Yanquileo. La causa está bajo un estricto secreto de sumario porque se presume que Juan Cire tiene contactos para moverse, es por eso que no se da mucha información, pero la fiscalía y la policía lo están buscando intensamente. ¡Gracias!